...naciones unidas en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas. El presidente Chongi Hua de la Asamblea Nacional, el miembro del Consejo Supremo, Kim Uldong, dirigente del gobierno y especialistas, consensuaron opiniones sobre cómo superar la crisis del nordeste asiático y construir un sistema pacífico. Posteriormente, en un jingak, en la frontera con el norte, fue lanzada la Peace Road, o Ruta de la Parja en 2016, y el gobierno de la Asamblea Nacional, el gobierno de la Asamblea Nacional, el gobierno de la Asamblea Nacional,